El gobernador Teval Patrick hizo un llamado a la legislatura para que revisara el proyecto y le otorgara a los jueces más autoridad a la hora de dictar sentencia entre personas con extenso prontuario criminal. En una misiva, el mandatario estatal solicitó a los legisladores a que aprobaran esta provisión para mañana, pero esta tarde en votación de 132 contra 23, la petición fue rechazada por los legisladores. Por ahora se desconoce si el gobernador vetará la medida. El proyecto contempla la prohibición de libertad condicional para quienes hayan cometido tres delitos violentos y también reduce la sentencia en casos de delitos no violentos relacionados con las drogas.